Este es el clásico de la Liga Española. Y llegan los dos equipos, Madrid y Barça, para jugarse el liderazgo. El Barça acude como líder con dos puntos de ventana. Era una situación complicada porque se nos podían ir a cinco puntos. Teníamos ese miedo de que después quedaban 12 jornadas y que fallasen poco y que no nos diese lugar a poder alcanzarlos para ganar el título de Liga. Me sigo emocionando. Ellos no son conscientes de lo importante que son para nosotros. Necesitamos mucho más de lo que ellos piensan, ese cariño y ese apoyo. Y hay veces que, con más o menos razón, lo acabamos perdiendo un poco por malos resultados. Pero para nosotros son clave para ganar. Incluso para los rivales que tenemos enfrente, un Bernabéu eufórico yo creo que es insoportable. Es una experiencia solo para gente que está preparada. Yo por eso cuando por ahí escucho a un comentarista de que tendría que haber hecho este jugador o yo hubiera hecho, le digo tú, tendrías tal tembleque que no sabrías ni que la pelota es redonda. Me concentro con mi música, camino del vestuario, y ahí ya una vez en el vestuario focalizamos en el tratamiento preventivo antes del partido para calentar con el fisio y ya después ponerte la armadura y saltar al terreno. El miedo escénico es el que tiene el jugador que visita el Bernabéu y se siente pequeño ante el escenario y ante la presión que propone la gente. Pero el miedo escénico más difícil de salvar es el que sufre el jugador del Real Madrid, porque el aficionado del Madrid es extraordinariamente exigente. Hay muchos que superan el miedo escénico y muy pocos, muy pocos, que disfrutan el miedo escénico. Sergio es el caso, ¿no? Cuando juegas en el Bernabéu después de un éxito fuera, el éxito te dura cinco minutos. Luego te van a medir por lo que hagas y es así de exigente. ¡Adi! Yo soy una persona muy pasional y vivo de emociones, y ellos hacen que esa sensibilidad se despierte en mí. Es una prueba de carácter ponerse en la camiseta del Real Madrid. Yo he jugado en el Real Madrid y al mismo tiempo he jugado en la Selección Argentina. Y cuando era citado para jugar en la Selección Argentina era una semana de relajación. Selección Argentina, ¿eh? Representante de un país que tiene una relación totalmente exagerada con el fútbol. Cuando ellos aprietan, nosotros nos sentimos mucho más seguros y eso al final te crea una emoción, te crea una sensación dentro de ti mismo y a mí, pues, me sigo emocionando. ¡Con el cuatro, nuestro capitán, Sergio! ¡Bravo! Ese agradecimiento, ese apoyo, para mí es clave, ¿no? Para motivarme, para intentar día a día seguir dando mi mejor nivel. ¡Abre! 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 ¡Ale! ¡Ale, a la madre! ¡Vin a la mar! ¡Vin a la mar! ¡Ale, a la madre! ¡Ale, a la mar! ¡Ale, a la madre!